Hola sexy, ¿qué tal? ¿Qué dijeron? ¿Que me había olvidado de ustedes? Pues no. Igual estoy subiéndoles un videito de miércoles, un poquito ya casi de media noche, pero ahí vamos. Y bueno, estoy con antojos de media noche. ¿Qué se me ha ocurrido hacerme? Generalmente no debería comer de noche. ¿Por qué? Porque aparte primero me cae mal. Ay, me estoy arrugando, qué feo. Ya bueno, aparte que me cae mal. Comer de noche, pero ya me pepí y me tomé mis pastillas para la ingestión y todo eso. Eh, bueno, la dieta y todo eso. Así que es una pequeña travesura que les quiero compartir. Y bueno, me voy a acompañar a cocinar hoy día. Les voy a hacer coditos con tuco. Es lo más fácil, es lo único que en realidad me encanta cocinar. Cocinar, entre comillas, porque lo único que hago es comprar el tuco y ponerlo a cocer en el sartén con algo de agüita. Y los coditos. En agua. Voy a cocinando mi salsati y mis fideos. Pues nada, acá... La verdad yo siempre paro en mi casa, siempre paro así sin polos y obviamente se ponga algo abajo, pero... No sé, me da mucho calor y encima si es que voy a cocinar o voy a salir a la cocina, peor aún. Y... Y bueno, nada. Mañana, por ejemplo, les voy a grabar alguna salidita que voy a tener en la noche. Me voy a ir a Barranco, a un... A un café... No, café no, a un bar. Porque hay un concierto... Eh... De una cantante, que no me acuerdo el nombre, pero... Ya, ahí, acá bajito en la cajita de información les pongo el dato. Va a haber un concierto con tributo a Rihanna, y ustedes saben que me encanta Rihanna. Ahí están puestos mensajeros a mis amigas. Va a ser una noche de chicas, alucinan. Yo generalmente no tengo amistades mujeres. Generalmente no me junto con mujeres, pero estas son unas chicas que han estudiado conmigo y que bueno... De tiempo que me encontré con una de ellas, estuvimos conversando y bueno, que salió esta salida y a ver cómo nos va. Entonces, este es un video cortito el del día de hoy, así que... Nada, ya me imagino que lo que grabe mañana, más lo que me pase hasta el fin de semana de la subida del sábado. Así que gente, un besote, hasta mañana, descansen. No coman de noche, no hagan lo mismo que yo, eso es una malcriadad, es una cosa mala. O sea, aunque en realidad, bueno, si tienen antojo, ¿por qué no? Total. YOLO. Es lo aprendí hoy día, esa palabra, que significa... JU, LEAVE, ONCE. Bueno, yo acá estoy haciendo mi salsita, salsati, con trocitos de carne y no sé qué más. Y lo tengo que mover para que no se queme. Creo que ya se está quemando. A mí me gusta... O sea, le he hecho casi... Ahí. Le he hecho casi un... Un vaso de agua. ¿No? Para que no se quede tan... Para que diluya bien y me gusta que eso hierva y que quede así, espesito. Y bueno, y por acá... Yo tengo mis videos que están hirviendo y que me imagino que ya van a salir. Y ya, ya están mis coditos. Así que ahora servilo como... Ya está. Buen provecho. Ahí no me hemos chocado. Gracias.